Hola que tal, un saludo para todos ustedes, el primer mix set live video, cumbia mix para todos ustedes Y vamos a entonar las notas del himno nacional Mix set live, mix cumbia salvadoreña en manos de DJ, Robert El Salvador, mix set live Mix set live, mix set live, mix set live Mi chico es tan nítido, 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 mi chico es tan nítido, nítido, nítido Para caminar se mueve Una estrella de cine, siempre puntual en las citas, le gusta pasear conmigo Tan nítido, 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 mi chico es tan nítido, 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 nítido Me gusta cuando venida, con sus ojos y no se enteres Me dice cosas bonitas, y a veces me da besitos Texi mi amor, desde Radio La Integral, la radio de los emprendedores Me llega, nítido, nítido, nítido Oye, sexy mi amor Mi chico es tan nítido, 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 nítido ¿Dónde lleva los bailes? Nunca me será con nadie Y un saludo para todos los amigos a la distancia Se queda mi quietecito Nítido, nítido Qué rico, la salvadoreña, levantame la mano, mi amor Sexy, lúbrico Salvadoreñas, qué lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Pero, que se pasa con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó En la salvadoreña con el buen sabor Sí Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Cumbia salvadoreña, papá Oye, ¿cómo es que dices? Lúbrico, lúbrico Rico A bailar Cumbia Veníte, veníta mía Que yo te quiera Que eres la persona que tú más quieras Con sabor A Cumbia Grupo Coco Sabor Veníte, veníta mía Que yo te quiera Que seas la persona que tú más quieras Tú déjase en mi corazón Un castigo inmenso Y no puedo ser feliz Cuando de ti estoy lejos Quiero ser tu sueño Y no compartiste Pensó la vida mía Un pasado inmediato Si yo siento cero Es porque te quiero No te cambiaría Por nada en este mundo Y en frente Tienes un par de ojos bellos Una mirada tierna Una sonrisa linda Una pulsa clara Un par de ojos bellos Una mirada tierna Y una sonrisa linda Y seguimos poniéndole sabor a puro sabor a cumbia Saludos para todos ustedes Me he llegado Lúbrico, lúbrico Oye Dice mi vida mía Que yo te quiera Que seas la persona que tú más quieras Tú déjase en mi corazón Un castigo inmenso Y no puedo ser feliz Cuando de ti estoy lejos Quiero ser tu sueño Y no compartiste Persona vida mía Un pasado inmediato Si yo siento cero Después te quiero No te cambiaría Por nada en este mundo Y en frente tú quieres Un par de ojos bellos Una mirada tierna Una sonrisa linda Una pulsa clara Un par de ojos bellos Una mirada tierna Una pulsa linda Salvador Salvador Tú los blancos Nuestra bandera Salvadoreño Que te respeta papá No quiero ya No quiero ya No quiero ya Tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Si me dejás de mí No quiero ya Tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Si me dejás de mí No quiero ya No quiero ya Tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita De cabrillo tan bonito Seguro Bailas tú conmigo Me tirás Vete ya de mí Linda muchachita De cabrillo tan bonito Seguro Bailas tú conmigo Vete ya de mí Y un saludo Para todas las chicas sexy Salvadoreñas Me llega De respeto papá Lúbrico 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 Welcome to the party Oye No quiero ya Tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Vete ya de mí Vete la voz Tocaba mi puerta Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta, otra vez mi ilusión a mi vida regresa Refrigenciarte campanas desde mi interior, que te has metido con ganas en el corazón Que te has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente, me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que vivo entre nubes de algodón Siento que muero porque tú me correspondes ¡Eso! Estamos ready papá, lúbrico, lúbrico, activado Saludos a la distancia, oye Cuántos veces más, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón que has alcanzado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Yo veo en un corazón Por eso hoy se los vengo a dejar ¿Quién me lo quiere comprar? Yo veo en un corazón Con esperanza de amar Y el que te he de ayudar Cuántos veces más, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón que has alcanzado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Por eso hoy se los vengo a dejar Para no Yo veo en un corazón Para no ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Para no Yo veo en un corazón Para no Con esperanza de amar Para no ¿Quién me puede ayudar? Y seguimos poniéndole sabor Oye Para no Yo veo en un corazón Para no Con esperanza de amar Para no ¿Quién me lo quiere comprar? Para no Yo veo en un corazón Para no Con esperanza de amar Para no ¿Quién me puede ayudar? Para no ¿Quién me lo quiere comprar? Para no ¿Quién me lo quiere comprar? Ponemele sabor Estaba divertida de la cumbia Mixes Live Video, Papá Música Baila Baila Boza Filtudia Con fuerza Ritmo Sabor Siente fuego En la sangre Enciende tu corazón Baila 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 Bitudia Siente Su calor Baila 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 Bitudia Ritmo Con sabor Con mi cumbia sabrosa, vamos todos a bailar Siente el ritmo en tu cuerpo, mi cumbia es para gozar Baila, 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 baila con la fuerza Baila, 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 baila con fuerza, ritmo, sabor Siente el fuego en la sangre, enciende tu corazón DJ Robert, el salvador Y con mucho amor, esta es la folclórica Con los hermanos flores La cumbia nace en Colombia, una tierra tropical Con gaita, cuero y tambores, que te invitan a bailar Con gaita, cuero y tambores, ay papi quiero gozar En mi país la cumbia es la reina, es el que alegra los carnavales Con el aroma en los cafetales, seré mi cumbia salvadoreña Baila, baila con la cumbia, fortlórica, fortlórica Baila con la cumbia, fortlórica, fortlórica El poder musical Y con flores y alegría, los chicos la recibían Y como la miel de cara, la goza de Nicaragua Con el sabor del panano, la disfrutan en Honduras Con el sabor de lindas marimpas Como la baila en Guatemala Con el aroma en los cafetales, seré mi cumbia salvadoreña Baila la cumbia, fortlórica, fortlórica Baila la cumbia, fortlórica, fortlórica Baila la cumbia, fortlórica, fortlórica, fortlórica Baila la cumbia, fortlórica, fortlórica, fortlórica Baila la cumbia, 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 fortlórica, fortlórica Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy Póngale sabor con la cumbia, papá Lúbrico, lúbrico, oye Rico Mi mamá y mi mamá son lo que yo prefiero Pero tengo para todo Un hermoso corazón, yo lo guardo para ti Un hermoso corazón, mi hija está dentro de mí Un hermoso corazón, cuando quieras te lo doy Un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Todos me critican que ande mal vestido Dicen tantas cosas que mejor olvido Sin embargo siempre voy, sonriendo a la vida Sonriéndole al mundo voy, soy aventurero Pero tengo para ti Un hermoso corazón, yo lo guardo para ti Un hermoso corazón, mi hija está dentro de mí Un hermoso corazón, cuando quieras te lo doy Un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Llegaron Llegaron Los chulos, chulos, chulos Ellos en Lora Se me perdió mi mujer Y me la paso llorando por ella Se la pongo a describir Para que todos le sigan la huella Mierda de oriente Sabor tropical Marís de occidente Acento local Cintura delgada Lorela son bien Altura soñada Esa es mi mujer Se me perdió mi mujer Hagamos todos ese comentario Con las señales que voy Casi me siento más enamorado Pobos divinos Y boca sensual Su cuerpo pelino Sin pan y pan Es muy sorriente Y dulce su miel Y carácter ardiente Esa es mi mujer Tiene un mar escondido El cual solamente yo sé dónde está Tiene mi sello grabado Por todos los besos que le damos allá Hacen mucho cuidadito con el lunar Que se espantó solito Se me perdió mi mujer Y me la paso llorando por ella Se la pongo a describir Para que todos le sigan la huella Mierda de oriente Sabor tropical Marís de occidente Hacen mucho bacán Mi cintura delgada Mi morena su piel Altura soñada Esa es mi mujer Se me perdió mi mujer Hagamos todos ese comentario Con las señales que voy Casi me siento más enamorado Pobos divinos Y boca sensual Su cuerpo pelino Sin pan y pan Es muy sorriente Y dulce su miel Carácter ardiente Esa es mi mujer Tiene un lugar escondido El cual solamente yo sé Donde está Tiene mi sello grabado Por todos los besos Es que le he dado allá Bueno yo soy tu servidor Yo es Robert El Salvador Gracias Saludos Y es que mi mujer Es chula 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 Y al caballero del encuentro Le daremos una recompensa Un beso Mixtubia salvadoreña En manos de DJ Robert El Salvador Mixtubia salvadoreña